Bien, aquí estoy con este loro malandro que rescaté, por maltrato, tuve que comprarlo, porque estaba muy mal hace varios años y se vino aquí a tierra sin aloences, y resultó que es una cotorra, tuvo sus huevitos pero no se empollaron, así que pues aquí andamos, adiós, adiós, adiós.